Cuarteto Te conocí, me enamoré yo sin saber que eras así Yo contigo imaginé pasar mi vida ¿Y ahora por qué me pagas así? Contigo aprendí a confiar de nuevo en el amor Y ahora por tu traición yo estoy sufriendo mi amor Dime cómo aliviar el dolor Te mentiría si te digo que no es cierto Que por las noches yo extraño más tu cuerpo Y aunque me duela pues ya debo aceptar y dejarte volar Vete, vete de mi vida y no regreses Vete, no te das cuenta Que me causas aún más dolor si te tengo cerca Vete, vete, vete y no regreses Vete, las vueltas de la vida Te harán pagar por este gran dolor Que le dejaste a mi corazón Contigo aprendí a confiar de nuevo en el amor Era mi amor Era mi amigo con quien tú jugabas y traicionaban mi corazón Te mentiría si te digo que no es cierto Que por las noches extraño más tus besos Y aunque me duela pues ya debo aceptar y dejarte volar Vete, vete de mi vida y no regreses Vete, no te das cuenta Que me causas aún más dolor si te tengo cerca Vete, vete, vete y no regreses Vete, vete, vete de mi vida y no regreses Te harán pagar por este gran dolor Vete, vete, vete de mi vida y no regreses Vete, vete y ya no regreses La vueltas de la vida Te harán pagar por este gran dolor Que le dejaste a mi corazón No